¡Hola chistas y simmers! Si bien recuerdan, en el video pasado nos quedamos en la parte en la que construimos la casa de Heorlin. Así que sin nada más que decirte, espero que hayas visto el capítulo anterior, si no te lo voy a estar dejando aquí arriba. Y por ahora te dejo con esta construcción y ya sabes que puedes dejarme tus comentarios y tus sugerencias aquí debajo. Así que artistas y simmers, nos vemos en un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 le confeccionemos un traje, y al parecer yo estoy diciendo que sí, que tengo muchas telas guardadas así que ha venido en el momento indicado, y ahora está diciendo que si nosotros pensamos casarnos con Jonghyun, no sé, eso ya será en otro tema. Y al parecer, como ustedes pueden ver, aquí hay una barrita en la parte de arriba donde se alcanza a ver la amistad que tenemos, pero es increíble, ya casi somos amigas, es bastante increíble, y aquí pueden estar viendo las relaciones con las demás personas, es increíble que nos hayamos vuelto, amigas de Jonghyun, yo ni siquiera lo sabía, si no me meto a jugar ni me entero, y aquí están afinando algunos detallitos para el vestido. Estamos preguntando qué tal su vuelo, qué tal si va a tener una gira, y al parecer sí. Estoy yo muy segura, mi cine está muy segura, y Hiolin también se ve muy contenta y muy emocionada de este nuevo proyecto que ya nos han asignado, vaya, no la había visto feliz en mucho tiempo, y eso es bueno, y también me hace pensar que es necesario que ya estemos empezando a ponerle más emoción a este reto. ¿Qué opinas? Ponmelo aquí abajo en los comentarios. Adiós. Ahora por último... ¿Qué? apoya el video en los comentarios... Noa, ya se va. No, bata. No podemos dejar que se vaya Este episodio tiene que Concluir con una foto Porque pues ahora Estamos siendo casi amigas Y conocemos a una famosa Y por ellas Nuestro sim va a ser famosa Así que Vamos a ver si podemos Tarnos una foto, creo que es en amistoso No, no encuentro la opción No es aquí, verdad Lo siento es que a veces Se me olvida, juego los sims Pero se me olvida, aquí está Es hacerse una foto con Pero no podemos Porque ya se va ella La única manera es decirle Que se queda a pasar el rato Para hacernos una foto Con ella, así que Voy a ver si puedo decirle que se quede con nosotros Otro ratito más Porque Si no, no me va a dejar No, no me deja Entonces vamos a buscar esa opción Ya está Corre Dulce, corre Dile a Dile a Heolin Que tienes que tomarte una foto con ella Invítala a quedarse otro rato Al parecer Al parecer ha aceptado Se ha quedado ahí Y Ven Dulce Corre Vamos a conocer mejor A Heolin Se ha quedado con nosotras Así que ahora sí Vamos a hacer una foto Con Heolin Yo estaba planeando tomar la foto Por ahí Por donde están las banquitas Veamos a dónde se van a ir Vaya Que sí que Heolin Tiene estilo Y pues ahora Se van a tomar La fotografía Por alguna razón La cámara No va a mostrar eso Pero aquí les voy a dejar La fotografía Porque recuerden Que no tengo un grabador De pantalla Externo al juego Es interno Y eso no me lo grabo Así que Ahorita que esté en la foto Será que Bueno pues ya se han tomado La foto Y que opinan De la foto Ha quedado bien Bueno pues Ahorita Vamos a A pasar ahí el rato Con Heolin Al parecer Yo me fui arriba Ya no quise estar Aquí con ella Y veamos Cómo está Heolin Cómo está poniendo Coqueta Está viendo sobre Médicos Y así No sé que tenga eso De coqueto Pero Yo creo que Ella ya necesita A que alguien Esté con ella Así que yo creo que Ahorita Vamos a Decirle a Cheongyun Que se presente Con Heolin Para que Podamos ver Si está coqueta Si está coqueta Es increíble Que no se haya vuelto Heolin Amiga de Cheongyun Porque los dos Son artistas Son artistas En Navidad No sé ustedes Pero yo creo que ya es hora De irle Haciendo Los novios Así que Ustedes Díganme Qué tipo de Novio Quisieran Para Heolin O lo dejan A mi criterio Porque exactamente No sé Y bueno Artistas Y simmers Esto ha sido todo Por este video Suscríbete Dale like Y Nos vemos Adiós Adiós